José Antonio Balbuena, consejero de la Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Consejero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un sonido cordial. Gracias. Bueno, esta ley sentará las bases del futuro de las islas en materia de energías renovables, sostenibilidad, respeto al medioambiente y además inicia esa batalla contra los efectos que para nuestro archipiélago puede tener la alteración climática. ¿Cuándo está previsto que se apruebe definitivamente? Bueno, ahora está en una fase de consulta pública y de consulta a todos los sectores afectados, que en este caso es absolutamente todo y cada uno de los sectores de Canarias, para después meterlo en tramitación parlamentaria. La idea es que a lo largo de la primera mitad del año que viene lo podamos meter en tramitación parlamentaria para que ya sean los diputados y diputadas lo que procedan a su aprobación final. Yo sí he pedido siempre a los diputados y diputadas que esta ley corre prisa y que no metamos la ley en un debate de estos sin fin de una ley cliente, no sabemos cuándo sale, sino que seamos prácticos y tengamos presente que es una ley que ha tenido un amplio diálogo y consenso con quienes realmente la tienen que aplicar, que es la sociedad canaria. Este es un documento, consejero, que nos va a situar en la vanguardia del Estado en regulación de acción climática. ¿No hay un texto normativo tan amplio, completo y actualizado en ninguna de las comunidades autónomas? No, a ese nivel no. Es decir, un texto que habrá que absolutamente todos y cada uno de los sectores, que le ponga objetivos ambiciosos a todos y cada uno de los sectores, no hay ninguna comunidad autónoma que tenga un texto como este. Yo creo que eso también obedece a la responsabilidad que tenemos como islas. Precisamente cualquier tipo de informe científico de las propias Naciones Unidas analiza la vulnerabilidad especial que tienen los efectos del cambio climático en los territorios insulares. Nosotros vamos a poder ser como muchos de una manera más grave que el continente, por ejemplo, el incremento del nivel medio del mar. Estamos más expuestos a los fenómenos meteorológicos adversos. En definitiva, tenemos que estar preparados para sufrir en mayor grado los efectos adversos del cambio climático. Y eso exige que nuestros documentos normativos, porque hasta el momento siempre se ha hablado de descarbonizar la economía canaria, de marcar unos objetivos, pero unos objetivos que están recogidos o en planes, o en documentos estratégicos, pero que no tienen ningún tipo de carácter vinculante. Carácter vinculante me refiero a una ley, una ley que obligue y que incluso ponga sanciones para aquellos que no cumplan con la ley. Y en esa línea, pues, Canaria teníamos que dar un paso más, un paso más en línea con lo que nos dice la comunidad científica. La ley, de alguna forma, responde, en rasgos generales, a lo que la comunidad científica viene demandando las administraciones canarias. Consejero, ¿qué supondrá alcanzar la descarbonización de las islas para el 2040? Porque eso implica, desde luego, un cambio profundo de modelo. ¿Seremos capaces de adaptarnos? Sí, vamos a ser capaces. No me cabe ningún tipo de duda. Lo que viene cierto es que hay que ser constantes y perseverantes, ¿no? Es decir, esta es una ley que, evidentemente, pues, aquí al 2040 se sucederán distintos gobiernos. Veremos que habrá nuevas generaciones que tomen las riendas de las administraciones públicas canarias. Lo que hay que hacer es perseverante y constante. Por suerte, la ciencia cada vez nos va poniendo más datos sobre la mesa, sobre los efectos del cambio climático. También nos va poniendo la tecnología, los avances tecnológicos, nuevas infraestructuras, nuevas instalaciones, nuevas tecnologías que permiten acelerar la descarbonización de la economía, que no es otra cosa que conseguir, pues, que el conjunto de la economía canaria, el conjunto de la sociedad canaria, tenga un balance de huella de carbono, es decir, la diferencia entre los gases de efecto invernadero que podamos emitir y lo que seamos capaces de absorber, pues, sea neutro. Y, al menos lo posible, sea negativo. Es decir, que el objetivo es, una vez superada esa descarbonización, y eso lo debían de marcar las estrategias que se suceden a partir de 2040, empezarnos a marcar objetivos de incrementar nuestro nivel de absorción, de manera que estemos contribuyendo ya de manera efectiva a esa lucha global. Como pueden apreciar, es una ley que se diseña. Estamos hablando del 2040 como si fuese mañana, porque es una ley que está diseñada con luces muy largas, ¿no? Son instrumentos legislativos que hay que diseñar y pensando en las futuras generaciones, no el problema que tenemos a día de hoy. Desde luego no podemos estar todo el rato mirándonos el ombligo, hay que tener eso, efectivamente, la vista un poquito más en el horizonte. Por eso le pregunto, ¿qué implica ese cambio de modelo para liberarnos del CO2? ¿Menos dependencia del transporte privado para movernos, por ejemplo? Esa es una de las medidas. Al final de lo que se trata es que todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día requiere energía, ¿no? Desde, por irnos al ejemplo más ilustrativo que todos podemos entender, ¿no? Es decir, nosotros para nuestro día a día necesitamos comer que nos aporta la energía necesaria para nuestra actividad física, ¿no? Lo que sucede es que hay personas que comen más, por lo tanto tienen más energía de la que demandan, y lo que hacen, bueno, pues engordan, ¿no? No son capaces. Pues eso sucede a nivel de la economía. Es decir, demandamos más energía de la que realmente necesitamos, o energía que demandamos, que también puede suceder. Es decir, yo puedo adquirir energía con proteínas y con azúcares de fácil absorción, y eso no se me acumula, o puedo adquirir energía, pues, con bollería, y eso se me va acumulando. Bueno, pues lo que se trata es eso, de que nuestra energía sea energía sana, energía verde, energía limpia, y que podamos seguir atendiendo nuestras demandas energéticas, pero con fuentes renovables. Eso pasa, evidentemente, no solo por el tema del transporte colectivo, que es muy importante, pero sobre todo también por la penetración de las energías renovables, y por eso la propia ley se establece como objetivo el apostar de manera decidida por políticas de autoconsumo y por políticas de almacenamiento. Yo creo que también incluso, a raíz de la crisis sanitaria, que ha tenido muchos efectos negativos, pero creo que puede tener algún tipo de efectos positivos, y es que el volumen importante de ayudas que van a venir en la Unión Europea, precisamente casi un 37% van a estar destinados a transición ecológica, ¿no? Y en ese bloque las energías renovables van a tener un peso muy importante, lo que nos va a permitir acelerar el camino que teníamos diseñado antes de la crisis sanitaria en materia de transición energética, pues para adelantarnos y recuperar algunas casillas que partimos con desventajas respecto a estos territorios. Por lo tanto, pasa por eso, por transporte colectivo, pero sobre todo también por ir quitando lo que son las energías de origen fósil por energías renovables, ¿no? En ese sentido, consejero, ¿cuál es nuestra aspiración en materia de energías renovables? Nuestra aspiración en materia de energías renovables pasa, y así se define la propia ley y se está incluyendo en el plan de transición energética, un primer paso. El 20% de la demanda energética son las administraciones públicas. Por lo tanto, tenemos que ir abordando el problema de las mayores porciones de la tarta a las porciones más pequeñas. El 40% es el régimen de autoconsumo, es decir, cada uno en nuestro domicilio. Por lo tanto, pasa un primer paso por eso, por conseguir que todas las administraciones públicas, ese 20% sea capaz de generar su propia energía, y en segundo lugar, conseguir que ese 40% de autoconsumo sea capaz de generar su propia energía. Esos son objetivos que a corto plazo, hablo de cinco años, cinco o seis años, pueden ser fácilmente alcanzables, con mucho trabajo, pero pueden ser alcanzables, si no cesamos en el trabajo, y evidentemente nos estaríamos colocando en el horizonte de aquí al 2030, estaríamos perfectamente en línea con los objetivos que se marca la Unión Europea en reducción de gases de efecto invernadero. Sí, porque tenemos además, podemos decir, las condiciones idóneas, para esa apuesta por las renovables, sol, tenemos aire, tenemos oleaje, viento, es decir, las condiciones se dan. Sí, lo que nos está fallando ahora son los almacenamientos, es decir, para poder penetrar las renovables a nivel de grandes... Una cosa es cada uno en su vivienda, que puede, o en su comunidad de vecinos, eso es fácilmente solventable, con lo que usted está diciendo. Otra cosa son los grandes productos de energía renovable, necesitan almacenar la energía que se genera, y para eso necesitamos actualmente algo que la tecnología hace 10 años era incapaz de resolver, que ahora ya está empezando a resolver, con sistemas no solo de saltos hidráulicos, sino incluso los propios sistemas de baterías de litio, o los sistemas de almacenamiento con aire líquido comprimido, es decir, existen sistemas, incluso la propia producción de hidrógeno, es decir, que con la energía...